El municipio de Montería se encuentra analizando las ofertas del sistema bancario para decidir con qué entidad obtendrán el crédito de 50 mil millones que van destinados a inversiones en los colegios que presentan graves problemas. Bueno, vamos muy bien. En principio ya el alcalde tiene las facultades. Eso es lo primero que es bien importante. Lo segundo es que estamos escuchando las ofertas del sistema bancario, del sistema financiero, para poder decidir el acceso a ese crédito con la tasa preferencial de interés más baja. El secretario de Educación reiteró que una vez tengan los recursos disponibles, comenzarán con las ejecuciones de obras debido a que ya cuentan con un estudio de priorización de las necesidades. Ya tenemos un estudio de priorización de las necesidades que arranca por inversiones para ampliar la cobertura en educación inicial, es decir, el mejoramiento de aquellas sedes educativas en donde nos podamos abrir cupos para niños de jardín y prejardín. En el nivel de priorización sigue después lo que tiene que ver con la inversión en restaurantes y cocinas para poder cambiar de la ración industrializada a la ración preparada en sitio. Y así sucesivamente tenemos una priorización del gasto para llegar hasta la jornada única. Lo tercero es que ya tenemos un equipo desplegado de infraestructura en todas las instituciones educativas para ir identificando en terreno cuál es la necesidad concreta de infraestructura que existe y cómo vamos a orientar esa inversión. Vamos muy bien. Nosotros esperamos que antes de que finalice el año empecemos a ver las primeras inversiones en los establecimientos educativos oficiales de Montería. Es importante destacar que una vez tengan los diagnósticos de las necesidades claro en cada uno de los colegios a abordar, darán a conocer cuáles serán esas instituciones priorizadas para dichas inversiones.